Bonito baila mi gente, este baila, este mi baila se mueve ¡Eso! Y bailando chicos, bailando Último bloque del programa ¡Uh! ¡Está pateando! ¡Eso! 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 ¡Quiebra! 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 ¡Señoras y señores! Ya estamos el día de hoy con una hermosa compañía para cerrar con broche de oro el día de hoy del programa ¡Sí! ¡Está ya con nosotros! ¡Eva! ¡Quintana! ¡Eso! ¡Venga los aplausos! ¡Yay! ¿Cómo estás amiga? Bienvenida, ¿qué tal sorpresa? Nos has preparado el día de hoy, ¿qué tal? Hola Chaelita, ¿qué tal? ¿Cómo están? En verdad, una vez más aquí visitándote para poder invitar para el domingo 19 de noviembre para celebrar nuestro cuarto aniversario Los chicos el día de hoy están muy guapos y bien uniformados, ¿verdad? Sí amiga, y justamente para ellos nos has traído esta sorpresa muy bonita Así es, potajes de Andamarca nuestro plato de banderas como es el higos con chanca y también nuestro chita anca y por supuesto el rico guarapo que el día domingo 19 de noviembre estaremos dando de cortesía ¡Ah! ¡Ya muy bien! Entonces ya lo saben todo el mundo domingo 19 de noviembre todos, absolutamente todos nos vamos a este hermoso local muy hermoso, acogedor río hablador de Huachipa para disfrutar del guarapo para disfrutar, ¿cómo se llama el platito de allá? Es el postre que está hecho de chancaca higos verdes y un poquitito de canela y ya está, ahí queda, ahí queda todo natural Y por este ladito que estamos viendo en pantalla y tenemos también nuestro chita anca que está acompañado con la papita amarilla ajá y este con su canchita ¡Ay qué rico! Yo paso por acá mientras mencionamos Evita por favor ¿Qué artistas van a estar? ¿Qué orquestas van a estar? ¿Qué orquestas van a estar? En este gran aniversario por favor adelante Bueno, tenemos una cartelera muy bonita para que el público no se pueda aburrir para que ellos estén contentos porque tú sabes Shailita que nosotros vivimos del público y por lo tanto pues hemos en esta oportunidad vamos a tener la presencia de nuestra Angélica Gómez la colquina de oro estará Mauco Yubamba y por supuesto para todos los tunanteros tendremos también la presencia de nuestra Berta Victoria nuestra parrandera en este año 2017 tenemos también las danzas tenemos la chonguinada 26 de mayo de la familia Osorio nuestra huacunada patrimonio cultural ¡Qué bonito! desde la provincia de Concepción una danza muy reconocida en verdad un orgullo para todos los peruanos así es tendremos también nuestro Chacatán nuestro Chacatán de los amigos Anda Marquinos Tira Palo y por supuesto estará también el conjunto Santiago Revelación de Alberto Cuchachín ¡Qué bonito amiga! Amiga te corto un segundito porque este está buenazo yo estaba comiendo mientras acá mi camarón ya me estaba ponchando es que está riquísimo chicos este es el yuyo ¿verdad? Así es en quechua le dicen shitanca ¡Ah! ya ya mira yo lo conozco como yuyo bueno mi mami me preparaba y así lo como yo ¡Qué bueno! Entonces Eva estarán presentes todos los artistas las orquestas ¿de qué hora más o menos empieza el show? Empieza con las chicas con las guiadoras al costumbre de nuestra santa tierra Andamarca va a empezar desde las 8 de la mañana estará pues el zapateo a cargo de las hijas de Andamarca con sus pastores y sus guiadoras ¡Ay! Muy bien entonces yo lo coloco por acá chicos entonces ahorita me sirvo el guarapo me están diciendo por acá Sheila que tome dice no está riquísimo yo lo he probado detrás de cámara pero ahora lo vamos a seguir ¡Vamos a ver! Entonces un hasta luego nada más estaremos ahí disfrutando con todo el público bailando gozando comiendo ricos señores en este día especial el gran aniversario de Eva Quintana domingo 19 de noviembre en el local Río Hablador de Huachipa vamos con un adelanto con este hermoso musical a disfrutarlo aquí en Sheila Damas y sus invitados ¡Vamos Eva Quintana! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Bailando, bailando chicos! Está pateando cintura, cintura Eva ¡Eso, eso! ¡Nos canta! ¡Qué bonito baila mi gente este baila y lo hice para que lo dices tú ¡Qué bonito baila mi gente este baila este mi baila se mueve totó ¡Qué bonito baila mi gente este baila y lo hice para todo el Perú! Una movidita para bajita otra movidita para más allá que bien se mueve mi paisanito con este mi baila sube totó Una movidita para bajita otra movidita para más allá que bien se mueve mi paisanito con este mi baila sube totó ¡Qué bien se mueve! ¡Que no beba Quintana! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! ¡Rico zapateo! ¡Qué bonito baila Mi paisanito, con este mi huele es tu reto tos, una movidita para bajar, otra movidita para más allá, que bien se mueve mi paisanito, con este mi huele es tu reto tos. ¿Cómo se mueve? ¿Sabe lo que tiene? ¿Cómo se mueve? ¿Sabe lo que tiene? ¡Y qué bien los tiene! Zapatea duro, me ve la cinturita, también la caderita con el toto, mira esta de moda, todo el mundo a bailar y todos zapatean el huele es tu reto tos. Zapatea duro, me ve la cinturita, también la caderita con el toto, mira esta de moda, todo el mundo a bailar, todos zapatean el huele es tu reto tos. Todos zapatean este huele es tu reto tos, si o no, Macario Quintana, así se goza. Eso Maribel Ojesmaita, mueve el toto. ¡Dilio Polinario! ¡Así gozamos! Dale, dale, dale. ¡Eso! Tomarás, llorarás mal a olvidarme, tratando de olvidarme tú llorarás, buscarás cariño de todo el pueblo, pero jamás podrás olvidarte de mí. ¡Escuchaste, jamás te olvidarás de mí! ¡Escuchaste, jamás te olvidarás de mí, tratando de olvidarme tú llorarás, buscarás cariño de pueblo en pueblo, pero jamás podrás olvidarte de mí. ¡Efectivamente, pero por supuesto, jamás te olvidarás de mí, de este pechito, de este cuerpazo! ¡Paso! ¡Ah! ¡Qué una amiga! ¡Qué una amiga, por favor! Así tiene que ser, así tiene que ser, así tiene que ser. De este cuerpazo, de este pechito, jamás te olvidarás. ¡Ya lo saben, amigos! Entonces, no se olviden, ¿ah? Domingo 19 estaremos disfrutando en el local Río Abrador de Huachipa para disfrutar de la mixtura andamarquina, sobre todo, ¿no es así, Eva? ¡Así es! Desde las 8 de la mañana, los platos típicos van a estar ahí, todo en filita, para tomar desayuno, almuerzo, la cena, todo está preparado, como gusta el público, para que no se pueda aburrir. Y ahora el costo dirá, ¿cuánto estará Eva? Uy, ¿se estará 20, 30, 40, 50? No, nada que ver, Chayrita. 15 soles al escoger. ¡Uy, muy bien! El bají de Chayrita, vaya con toda la familia, ese día no cocines para tu familia en casa. Todos, vamos por allá. Todo el equipo de producción, que vaya a tomar un rico desayuno, como el puchero, el patachi, el chicharrón, trucha frita. Muy bien. Tenemos el zanco de calabaza, también de Andamérica. Tenemos también el chitaanca, nuestro postre, que habrá también ese día, el higos, conserva de higos, guarapo de cortesía, picante. Muy bien. Uy, ya lo sabe que entonces todo el mundo, por favor, a disfrutar, a comer rico, a tumbar los montes millonarios, también, que estarán presentes para toda la familia. Ya bailar con las orquestas, con los artistas, regalos para todo el Perú. No se olvide, domingo 19 de noviembre, feliz aniversario de Eva Quintana. Muchas gracias, Evita. Número de contrato, mi amiga, por favor. Muchas gracias a cada uno y a ustedes. Gracias también a todo el equipo de producción. Que Dios te siga bendiciendo en cada reto, en cada proyecto. Y el teléfono para contratos es el 986-85-3505. Nuevamente, lo repetimos. Mira, saca mi producto, su celular. 986-85-3505. Fono de Eva Quintana. Hasta luego. Bendiciones. Y nos dejas con un rico Santiago, amiga. Santiago. Dice, ninguna como yo. Eso. Porque no hay como nosotras. Eso. Adelante, Eva Quintana, aquí en Sheila Damas y sus invitados. Gracias. Bailando así, Eva. Gracias a Decor Muebles. Gracias a Terrafal Cargo. Gracias. Cruz de invierno como yo, portuario. Gracias, chicos. Christian Michael, Freddy. Vuestra amiga Sheila Damas. Un besito, Eva. ¿Me ayudas así? Chao, Perú. Gracias. Nos vemos. Bailando. Besos. Ya no llores. Tomarás, llorarás muy arrepentido, al saber que ya no me podrás amar. Muchos años soportando tus caprichos, hoy me marcho, no me volverás a ver más. Tomarás, llorarás muy arrepentido, al saber que ya no me podrás amar. Muchos años soportando tus caprichos, hoy me marcho, no me volverás a ver más. Hallarás amores para olvidarme, tratando de olvidarme, tú llorarás. Buscarás cariños de pueblo en pueblo, pero jamás podrás olvidarte de mí. Hallarás amores para olvidarme, tratando de olvidarme, tú llorarás. Buscarás cariños de pueblo en pueblo, pero jamás podrás olvidarte de mí. Eso sí, eso sí, siempre juntos. Félix Campos Azorza y Jenny Serpa Guamán. Tomarás, llorarás muy arrepentido, al saber que ya no me podrás amar. Muchos años soportando tus caprichos, hoy me marcho, no me volverás a ver más. Tomarás, llorarás muy arrepentido, al saber que ya no me podrás amar. Muchos años soportando tus caprichos, hoy me marcho, no me volverás a ver más. Hallarás amores para olvidarme, tratando de olvidarme, tú llorarás. Buscarás cariños de pueblo en pueblo, pero jamás podrás olvidarte de mí. Hallarás amores para olvidarme, tratando de olvidarme, tú llorarás. Buscarás cariños de pueblo en pueblo, pero jamás podrás olvidarte de mí. Siempre juntos, sin las buenas y sin las malas, Mario Meisa y señora Adriana Gabriel. Así gozan. Llorando arrepentido, tú vivirás, tratando de olvidarme, tú llorarás. Al ver en otros brazos, tú sufrirás, recordando el pasado, me rogarás. Llorando arrepentido, tú vivirás, tratando de olvidarme, tú llorarás. Al ver en otros brazos, tú sufrirás, recordando el pasado, me rogarás. Recordando, sé que me vas a rogar, recordando el pasado, Jorge Cárdenas y esposa, María Caizaguala. ¡Eso! Eva Quintana, de lejos la primera y de cerca la mejor. ¡Eso!